Hola amigos, ¿cómo están? Soy nuevamente su amiga Arjani y hoy traigo un perfume impresionante. Vamos a hacer el review de Coco Mamoiselle y su casa Chanel. Las notas de salida de el Coco Mamoiselle, aquí lo tengo, es un perfume exquisito amigos, delicioso. Este perfume, las notas de salida son naranja, mandarina, bergamota y azahar. Las notas medias son rosa turca, jazmín, mimosa y lang yang. Es una mezcla que tiene notas de fondo. También tiene pachulí. Pachulí es una de mis colores y notas preferidas. Tiene almizcle blanco, vainilla, betider, frijol tonka y también tiene el opo o nax. Esta no la había escuchado. Vamos a ver con ustedes, aunque es una loción deliciosa amigos. ¿Qué aroma más delicioso? Este aroma es aroma de millonario, aroma de gente con bastante dinero. Es algo que si ustedes se los ponen se van a sentir como empoderadas. Es un olor, es un olor bien delicioso. Les voy a leer los pros que tiene según la inteligencia artificial de todos los comentarios que han hecho las personas que la han tenido. Es que es duradero. Sí, en efecto, esta loción le dura de 8 horas, 6 a 8 horas. No le va a durar tanto, ¿verdad? Pero la gama se mantiene seca. Ahí se me sucede, se la huelen, se siente la sensación. Pero así que usted pasa y le deja el olor de unas 6 a 8 horas. Es una fragancia magnífica. Son los pros. Impresionante obra de arte. Fresco y cítrico. Mezcla única de dulzura y rosas. Sí, es una sensación elegante. Gran perfume floral. Para los que no les gustan los florales, este es un perfume rico porque tiene el cítrico y se le siente tan rico, tan abrazable. Respetado y amado por un agricultor de lavandas. Los contras son comúnmente usados por muchas personas. Se ha venido degenerando porque muchas personas lo usan. Pero si usted es clásica de Chanel y usted sabe, vaya, estamos hablando de Chanel 5, ahora hablamos de Coco Mamoser. Son nociones clásicas que muchas personas las tienen, pero son, yo pienso que los olores dependen, ¿verdad? De todos los pH, de lo que usted hace día a día y todo ese tipo de cosas. Ya no es único, ya no es único dolor de cabeza para algunas personas. Yo siento acá que cuando se ponen ustedes demasiada, demasiada alusión, claro que les va a dar dolor de cabeza. Tiene que ser poco, unos dos sprays y suficiente. Y después se pueden volver a reaplicar si sienten que ustedes lo necesitan. Polarizar, amarlo u odiarlo. Bueno, puede ser que hay personas que se sientan en esa dualidad, pero yo creo que lo van a amar más que odiar. Abrumador aroma pachulí. Es que el pachulí es el que le da esa sensación deliciosa. El pachulí es una de las notas más comúnmente usadas en los perfumes, pero acá le da ese toque de finura, de elegancia, porque está mezclado con elementos de alta gama. Sensación snob y distante, ¿verdad? Snob es para esas personas que son de la alta alcurnia o distante, que puede tener esa parte de que hay, te crees mucho. No, es un perfume que si usted lo puede comprar y de hecho en muchos de nuestros países hasta dan crédito y nosotros podemos ir pagando un perfume. Y eso es bueno porque tenemos a mano muchas opciones ricas y que podemos usar. Fragancia fría y poco atractiva. Yo acá no me voy con fragancia fría. Es una fragancia más bien que le funde a usted calor, ánimo. Es una fragancia deliciosa. ¿Olor metálico y sofocante? No, no. Aquí yo con estos contras que encontró la inteligencia artificial no me iría porque les va a gustar. Ustedes puedan, esta casa Coco Chanel tiene la ventaja de tener siempre muestra. Porque como decían que es una loción que actualmente está muy pedida, entonces siempre tienen muestra. Ustedes pónganse, vayan al lugar donde la aplican y se las pueden poner y dejar en su pH a ver cómo les funciona. Pero les recomendaría yo, o sea, les diría yo en este punto que la van a amar. La van a amar porque es una loción. Se siente un poquito más de trabajo, más como para señora, pero señora joven. Estamos hablando de 30 para arriba. No la recomendaría para una juventud más joven porque sí, se siente cierta diferencia, cierta elegancia en la loción, ¿verdad? Y esto, los principales acuerdos, acuerdos que tienen entre las personas que lo han olido es que es bien cítrica, es leñosa, tiene pachulín, es dulce, floral blanco, rosa, terroso, vainilla, picante caliente y floral amarillo. Yo lo que les digo que es, es un boom de olores delicioso, es una loción impresionante, es una loción, como bien dije, que huele a millonario. Si usted la quiere, amigo, no se va a arrepentir, es una buena inversión. Además, es una buena alternativa para cuando usted esté en su trabajo o para cuando usted lo inviten a una cena porque sí, la considero bastante tarde noche. Aunque en la mañana, o sea, si se pone usted poquito, es delicioso. Así que gracias por verme, gracias por el review y yo estaré subiendo próximamente otros reviews.